¿No sabías que existe un récord mundial del jugador que consiga llenar todo su inventario en la menor cantidad de tiempo posible? Las reglas son simples, debes estar en modo supervivencia, sin embargo lo único que sí se permite es utilizar una semilla ya establecida Y la persona que logró este increíble récord mundial es el jugador un Sword Tier Tract Quien pudo llenar todo su inventario en modo survival en tan solo 13 segundos Quizás pienses que es demasiado fácil, cogiendo unos cuantos ítems y talando madera podrías conseguirlo ¿No? Pues la realidad es que no, mirad lo que tardo en tan solo quitar un solo bloque de madera No he podido llenar unos pocos slots de mi inventario Veamos el récord mundial, el jugador está listo con su semilla, a continuación recoge el cofre Pilla unos cuantos bloques del portal en ruinas, obtiene la netherrack, se encuentra esta pirámide del desierto Y bueno, ese es el truco, conseguir los cofres que estaban en el desierto Y listo, ha conseguido todo el inventario en solo 13 segundos Dos